La asociación La asociación Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Sensacional llevar aquí esta mañana en la Feria de Marcilla! Atención a lo que pretende hacer Iván porque quiere hacer un ejercicio muy complejo No puede ser, el piso no nos lo permite Vamos a darle un fuerte aplauso El piso está muy complicado, hace trabajar mucho al caballo y al jinete, pues como pueden imaginar, le cuesta muchísimo más trabajo A ver por favor, si podéis evitar pasar por la pista, gracias Es importante que el caballo no pierda la impulsión Y mantenga el aire para que Iván pueda hacer los ejercicios Que también ejecuta y domina, eso es dificilísimo señoras y señores Hay que tener un equilibrio espectacular ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Sensacional Iván! ¡Hoya que Macías ha votado! ¡Un número que requiere una capacidad física impresionante! Desde Ecus, Nacho e Iván ¡Fuerte el aplauso! Gracias.